Música No sé, cuál es la causa de que tú pasas partido Porque dejaste nuestro amor en el olvido Te fuiste sin dejarme una explicación No sé, a veces solo me pregunto en las noches Si alguna vez te castigué con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Grito tu nombre, mi amor, que por ti me muero Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más Porque tan solo fui un día feliz Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más Porque tan solo fui un día feliz Música A veces solo me pregunto en las noches Si alguna vez te castigué con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero Oh, cuánto te quiero Te quiero Oh, cuánto te quiero Te quiero Oh, cuánto te quiero